Adrián Fernández desempolvará casco y volverá a las pistas tras 10 años en el retiro. Renuncia a ser solo un espectador. Descárgala, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Ganeando.mx. Más acción, más diversión. 10 años después de haberse subido a un auto en competencia, Adrián Fernández desempolvará su traje tricolor y su casco para volver a las pistas y lo hará en la Legends Cup. Carrera que se realizará previo al Gran Premio de México el próximo domingo 30 de octubre en el autódromo Hermanos Rodríguez. El significativo de este Gran Premio, son los 60 años del Gran Premio de México, el significativo de que es una categoría organizada por Michel Jordán, un gran amigo mío, las leyendas que vienen son pilotos que participamos muchos años, grandes amigos. Está el Chapo, de los mexicanos está el Chapo, está Mario Domínguez, está Michel Jordán. Entonces, pues nada, al final te digo, aunque ya estoy retirado, pues venirte a divertir, no hay presión absolutamente de nada. Quería darme una idea cómo yo me sentía en el auto y la verdad como si no hubiera dejado el carrera. Es increíble que después de tanto tiempo que dejas de correr, te subes a lo mismo y ya has de cuenta que sientes que no lo dejaste. Y es tantos años de hacerlo repetitivamente, pues lo que se aprende bien no se olvida. Entonces, el poder estar con todos para mí es un gran orgullo. Quiero mucho a la gente que organiza el Gran Premio de México. He tenido la fortuna de estar con ellos aquí en tres ocasiones. Y pues estar ahora participando, no nada más apoyando el Gran Premio del 60 aniversario, sino también apoyando esta carrera tan importante, pues va a ser algo bien importante. Y aún más importante para mí era poder tener a mi familia de irme a correr, o sea, porque ellos no tienen ni idea. Ahora cuando me ven en el coche adentro y dicen, ¿qué onda? ¿qué es esto? O sea, para ellos no les tocó. Mis hijos nacieron cuando tenían cuatro y tres años, imagínate, o sea, no se acuerdan. Yo ya estaba, a los cinco años ya me había retirado. Y el chiquitillo, Adrián Junior, que tiene apenas dos años, o casi dos años, pues apenas lo está viendo. Entonces, para mí eso sí fue muy padre, porque de alguna forma ellos se pueden dar un poquito de idea de lo que hizo su papá. Todo lo tengo bien planeado. Yo ya sabía cuándo me iba a retirar y yo sabía cuándo ya venía su momento. O sea, yo cuando en el 2002 en las Le Mans, que fue la última carrera, quedamos en tercero con Aston Martin, yo sabía que ya era mi última carrera, o sea, yo ya había conseguido lograr prácticamente muchos sueños y más de los que pude haber pensado en aquel entonces. Entonces, estaba muy alejado de mi familia y yo ya no quería estar viajando. Yo estaba cansado de estar viajando, de estar pista en pista, alejado de los que más quieres. Entonces, Priscila, mi esposa, que nos casamos en el 2018, pues ella realmente no le tocó la etapa, es la suertuda, no le tocó la etapa como piloto, porque pues la verdad era tal sacrificio que pues a mi familia pues las veía así de a poquito.